Bueno, 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 vamos a comenzar el viaje a Ladera Corona. Nueva, nueva ventanita, nueva zona a la que vamos a entrar en este jueguito. Pues la grieta, eh. Hay que tener cuidadito. Mira qué monte ahí arriba. Ladera Corona, del Monte Corona. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice el Lavender? Bienvenido a la Ladera Corona, querido Milú. ¿Y de qué están llenas las montañas? Además de piedras y preduscos, pues de Pokémon tipo roca y tipo tierra, está claro. Vale, pues vamos a... Hombre, tipo lucha, tenía que haber visitado. Espero que... Eso que ves bajo la fisura espaciotemporal es la imponente cima del Monte Corona. Se cree que el magnetismo que recubre toda la zona afecta a ciertas especies de Pokémon. A ver, tipo lucha tengo con este, pero la verdad es la verdad. A todo esto. Vamos a ver si logro evolucionar rápido. Tanto a este nivel 40 como a este que necesito. Y tengo solo 38 y ultra bolas. Vamos a coger las ultra bolas. Que me vendrán bien coger ultra bolas. Tenemos por aquí ultra bolas. Deberíamos tener por aquí ultra bolas. Y material para ultra bolas. Aquí tengo esto. No tengo material para ultra bolas. Tenía por aquí material para ultra bolas. ¿Dónde están? Mira, esto es para evolucionar a Gravler a Golem. ¿Vale? Luego haré un capítulo, yo creo, tal de solo eso. No tenía más Bonguri sin material para... Me sonaba a mí. Entonces, Bonguri pocho, que no. Pues no tengo más. Pensé que tenía más cositas. Tengo de esto. Vamos a mover esto. ¿Qué necesitaré? Pues ya está. No tengo más material. Necesito material. Para... Para esto. Vamos a ver. Crear. Crear. 16. Nada más. Bueno, pues 16. Necesito pepitas de hierro. Es lo que más me hace falta. Vale. Un momento. Vamos a... A ordenar esto. Y ayer, tablón perdido. Aquí. Solo me han conseguido esto. Va. Vale. Este una vez lo evolucione, nos vamos... Nos vamos a ir. Si quieres luchar. Pues luchemos, hombre. Vamos a luchar. Total. Lo... Si lo puedo... Evolucionar ya. Estilo rápido. Tritular. Tritular. No hay... No le he dado a... Al movimiento ágil, a lo rápido. Entiendo que lo ágil se refieren a lo rápido. 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 Vale. Perfecto. Nivel 35, eh. Y que me salgan luxios es... Curioso. No sé si se... Con ágil... Es que lo que vi ponía... Movimiento ágil. Pero entiendo que no es movimiento ágil como tal. Sino... Rápido. No se refiere a súper eficaz. Un golpe crítico... Espera subir de nivel y usar 20 veces eso. Si puedo... Yo qué sé. Coger a otro. Uy, 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 uy. Yanmega. Vale. Qué pesado, tío. Vale. Yanmega... Capturado. Y tengo que hacer una lista de los Pokémon que necesito completar la Pokédex para... Las peticiones. Mira, tengo que ir allí. Ya sabéis. Yo doy un poquito de vueltecita. Antes de... Talga. Vale. Estamos justo abajo. Vamos a quitarnos... De primera a sexto. Vale, qué pesaos. Peta Férrea. Bueno, pues por ahora nos hemos sacado un Pokémoncito nuevo. Un Yanmega que no teníamos. Así que... Ni tan mal. Ya que estamos aquí, vamos a descansar. Estamos de este lado. Solo un ratito. No tenemos ni prisa ni nada. Yo creo que he tenido suerte de que me saliese el Yanmega. Ya que estamos aquí, vamos a guardar esto. Esto, esto, este no me interesa. Este tampoco. Necesitaré todos esos objetos para algo, pero... Usa Luna, buscarte solos, tiene igual... La verdad es que sí, que puedo usar a... Usa Luna. Pero claro, tener que salir cada poco... Me da rabia. Otro Yanmega, pues no... No he tenido suerte, ¿eh? A ver, es bastante... Yo pensé... Este creo que se necesitaba un objeto para evolucionarlo. Igual no, ¿eh? Poder pasado ya de primeras. Joder, machiño. Puedo atacar dos veces. Estilo rápido. Joder, qué poco. La defensiva ya podía ser la ofensiva, amigo. Hipnosis... Hipnosis... Tutum... 20 veces en estilo rápido. Yo creo que... Ya poco me faltará, ¿no? Estilo rápido. Voy a ir a curar incluso, yo creo. Para que me evolucione. No sé cuántas llevo, tío. La verdad. Voy a ir a curar porque me interesa evolucionarlo ya y quitarmelo de aquí porque llevo... Nada de Dios. Este no encuentra nada. Pues nada. Solo un ratito. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. La loma... Por aquí. Hay un Lurray. No me voy a ir muy lejos. Vamos a por este. Vamos allá. Un Luxio. A ver, entre ayer y hoy yo creo que... Llevaré como unos 10 tranquilamente. Mierda, me ha dado a mí mismo. Me parece bien. Mordisco. Hasta me parece bien que no le mate de una. Porque así puedo usarlo otra vez más. Ahora llevo como unas 7 u 8. Tengo que subirle de nivel y al mismo tiempo usar 20 veces. Vale, no le mato. Me parece... Me parece correcto. Tengo que subirle de nivel y al mismo tiempo usarlo. Y lo rápido. Vale. Un Revit Brote. Me parece bien. Es que llevo todo el rato con este aquí, eh. Y ya no me quedan PPs. Ya no me quedan. Pues nada. Un cabezazo zen. Y vamos a curar. Me da esfuerzo. Fíjate tú que bien. Vamos rapidito. Y no me pueden quedar muchas. Yo creo, eh. Acabo de usar 5. Más las 2 de antes. 7. No me deben de quedar muchas. La verdad. Estilo rápido. Vale. Triturar. ¡No! Burro. Pero mancha, se podía quedar guardado, eh. Ya te lo digo. Se podía quedar guardado. ¿Qué quieres? Estilo rápido. Porque todavía no. No salta nada. Tito rápido. Tío, no uso 20 veces esto en modo rápido. No oliento. Estilo rápido. Venga, pesado. Vale. Este. Estilo rapidito. Olmillo rayo. Olmillo rayo. Y... Tengo uno normal. Así que me da igual. Vale. Vámonos. Puedo evolucionar. Vámonos. Vamos a evolucionarlo. Evolucionar. Aquí tenemos a Wither con nosotros. Chum 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 ch Quería cambiarlo, así que, sin más dilación, vamos a cambiar este pokémoncito, ¿vale? Quiero gestionar mis pokémon, quiero sacar este de aquí, movemos al redil este, me llevo a Togepi, me llevo a Togepi, no sé cuándo evoluciona Togepi, no tengo a Magby, puedo llevarme a este que tampoco tardará mucho en evolucionar, tengo la evolución de esto, chatot evoluciona, no sé, se evoluciona, Remorite, tengo unos cuantos que pueden evolucionar, y que estaría guay, la verdad. Eh, 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 ¿qué pokémon puedo llevar que evolucione un par de veces y que me pueda servir, tío? A ver, vamos al redil 1, lo tengo evolucionado, evolucionado, estos también, también. Eh, Budeu, lo necesitaré a Roserade, Golbat, vamos a llevarnos a Golbat, que es por amistad, es nivel 23, es por amistad, así que necesitaré, necesitaré ahí bastante. Vale, eh, Golbat está curado, así que, nada, continuamos con la historia, continuamos con la historia, continuamos para Bingo, no sé por dónde tengo que bajar. Tengo que bajar, pero no sé por dónde. ¿Bajo a lo loco? No, bajo por ahí. Vale, Golbat de primeras claramente, ¿no? Vamos a llevar esto. Eh, vamos a salir de este, y este que vaya cogiendo experiencia, y que evolucione. Luego ya miraré cómo evoluciona Riperior. Eh, más 100 ahora, el romper las cosas estos, en vez de más 15. Mola, mola, mola. A ver, podrá con estos, nivel 41, nivel 35, 36 creo que estaban. 38, vale, por hablar. Voltio Cruel, no me afecta. Un Terratemblor, y punto pelota. Onda Trueno, no me afecta. Eh, tengo Golpe Roca aquí también. Vamos a hacerle, otro Terratemblor, es que me da igual. Súper eficaz, perfecto. Monguripocho. No le puede quedar mucho para, para evolucionar. Mordisco, me hace un poquito de daño. Terratemblor. Y nos vamos. Has derrotado a Luxio. ¿Qué me das? Vaya. Sube de nivel Golbat. Así que genial. Cuesta, eh, lanzar la Pokebole esa. A ver, voy a ir rápido hasta ahí. Ah, no hay nada. Bueno, podría saltar y coger eso. Cogemos esto. Perfecto. Necesito esto. Que no sé si me saldría un Golbat, un Crobat directamente en algún lado. Vaya Lupu. Vale. Sube de nivel, puede evolucionar. Joé, justo matemático. Perfecto. Pues lo evolucionamos. Doble evolución en este capitulito. Pues creo que voy a cortar el videíto por aquí. Con doble evolución. Y, eh, nada. Lo dejo por aquí. Antes de que nos den la turra con la historia y se me vaya el vídeo demasiado largo. Pues nos vemos en el siguiente.